Bueno, antes de comenzar con este video, me gustaría agradecerle mucho a Eileen Chat por haberme ayudado a traducir este cómic, y si no fuera pues ya, yo no estoy haciendo este video, así que me gustaría que pasen por su canal, y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno chico, debo decir que todo va perfecto, sabía que la tenías. La dejé ir. ¿Tú qué? ¿Cómo pudiste? Yo tuve que... Sí, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la amo. Bueno chicos, antes de terminar con este video, me gustaría que me sigan en mis redes sociales, en mi canal secundario, y también que compartan este video y activen la campanita. También quiero informarles que en esta semana vamos a estar algo ocupados, pero descuiden, cuando nos desocupemos vamos a traer más proyectos y más cómics. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!